Llegamos a la segunda parte de LP Crónicas hoy miércoles y seguimos contándoles historias de nuestros deportistas bogotanos. Es la oportunidad de contarles la selección Bogotá Sub-10 de béisbol. Ellos hace poco participaron en un torneo nacional que se llevó a cabo en el Diamante del Salitre. Estos chiquitines se foguearon con las potencias que son Córdoba, Atlántico, Bolívar para conocer un poco más de los secretos y así incrementar su nivel de competencia. El entrenador y varios de estos deportistas nos quisieron compartir un rato muy agradable frente a las cámaras de LP Crónicas y esto nos contaron. Bueno, ha sido de bastante aceptación por parte del cuerpo técnico. Los niños han desempeñado un buen campeonato. Ya terminamos hoy, pero el desempeño ha sido bueno. Bueno, tenemos bastante fortaleza en nuestra parte ofensiva. Bateamos bien, los niños están bateando bien. Hemos tenido algunas dificultades con picheo, pero eso hace parte del proceso mismo, de la enseñanza. ¿Por qué escogí el béisbol? Porque para comenzar el fútbol hacían muchas faltas, mucho jugado y mucho todo. Y cuando yo lo jugaba me traerían como un tonto y nunca me pasaban la bola. Entonces apenas las vi y como era el béisbol decidí que me metieran a este deporte. Estaba entrenando en Atléticos en la mínima de sub-10. Entonces nos dijeron a los de la mínima de sub-10 que íbamos a estar preseleccionados para la Selección Bogotá. Que vengan a practicar, esto es béisbol, no pasa nada. ¿Y por qué? Pues porque aquí el béisbol es de pensar, saber a dónde hay que ir, dónde tirar. Bueno, sobre el picheo que es nuestra falencia, vamos a intensificar más las prácticas. Este campeonato nos sirvió para mirar dónde estamos teniendo fallas en la enseñanza del picheo. Y seguramente para los próximos campeonatos lo vamos a mejorar. Lo que más me gusta es que hagan trabajo en equipo, que todo el torneo sea divertido. No importa ganar o perder, sino lo importante es divertirse. Porque yo era sub-10 y era como un cachero suplente de la Selección Bogotá. Entonces tenía que jugar porque tenía que ser otro jugador más. Terminado este campeonato, va a seguir el campeonato sub-12, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Montería, donde aspiramos también a hacer presencia con un buen grupo de muchachos que vienen entrenando hace unos meses, ya lo estamos preparando. Seguramente vamos a hacer buena presentación allá en Montería. Porque el béisbol es un deporte practicado para la inteligencia, para adelantarse a la pelota. Es divertido y es muy chévere. Bueno, quiero aprovechar para decirte que el béisbol es un bonito deporte. Sobre todo cuando los niños ya entienden este deporte, se dan cuenta todo lo que puede desarrollar, no solo la parte deportiva, sino la parte de amigos. La verdad es que los niños en este deporte aquí en Bogotá se están integrando muy bien. Hay un semillero grande de niños desde la edad de 5 años hasta 20 años. Entonces creemos que el béisbol va a seguir creciendo en esta capital. El papel de esta delegación bogotana en este torneo nacional fue muy aceptable, ya que el profesor los estuvo evaluando a cada uno de estos chiquitines para saber en qué están fallando y en qué también tienen que reforzar. Qué bien por esta delegación bogotana y que siga con este lindo proyecto del béisbol aquí en Bogotá. A continuación les voy a mostrar la historia de vida de Sonia Ayala. Ella es atleta máster y ha recorrido, obviamente, todos estos años, ha recorrido varias pistas y varias carreras atléticas alrededor del mundo. Ella quiso contactarnos por medio de nuestras redes sociales para contar su historia por medio de las lentes de LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es Sonia Ayala Fortiche, atleta máster, entreno en Bogotá y les voy a contar un poco de mi vida histórica en el atletismo máster. Yo nací en Armero, Tolima, pero muy pequeñita me trajeron a Bogotá. Y yo soy trabajadora social, pero paralelo a la profesión empecé a competir en atletismo y mi afición empezó con la media maratón de Bogotá. He entrenado diferentes pruebas, tanto de pista de velocidad como de medias y maratones. Eso me ha dado la oportunidad de conocer muchísima gente, tanto aficionados como atletas élite. También me ha dado la posibilidad de vincularme a los atletas máster como tal y participar por Colombia en los sudamericanos, en los mundiales. El apoyo de la familia es fundamental porque lo que es en familia, en cuanto a entreno, nos compartimos entrenamientos, compartimos los sueños, eso también nos ha servido para viajar juntos. Para mí es importante el fortalecimiento del cuerpo y igual el plan de entrenamiento. Es importante tener para mí los objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, porque una carrera sirve de preparación para otra cosa. En fin, entonces por eso digo que uno entrelaza esos objetivos y esos sueños. Es bien importante hacer eso. Mira, la Media Maratón de Bogotá para mí siempre ha sido un súper encuentro bien emotivo y súper de reencuentro. Mira, el escenario es espectacular. Los 45 mil participantes es muy, 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 muy súper chévere. Además de eso, es como el ambiente de fiesta alrededor del atletismo. La gente que lo está mirando, las fotografías, la llegada a la meta, eso es bien emocionante. Y además de eso, poder entrelazar ese objetivo de la Media Maratón de Bogotá con las otras cosas que vienen. Por ejemplo, en mi caso, corro la Media Maratón de Bogotá y ahí ya estoy visualizando Lyon-Francia en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster para Agosto. Bueno, amigos de Loca Pasión, esta fue mi historia deportiva. Espero que la hayan gozado y los invito a que participen a todos, aficionados, élite, a todos, nacionales, extranjeros, para que se corran la Media Maratón de Bogotá. Gracias. Sonia va a participar en la Media Maratón de Bogotá, así como lo va a hacer el equipo de producción de LP Crónicas. Van a conocer todas las incidencias, van a conocer todas las historias de vida que esta carrera tan importante se va a desarrollar aquí en nuestro país. ¿Ustedes quieren ser parte del equipo de LP? Pues es muy sencillo. Solamente tienen que escribir a nuestras redes sociales, arroba clavosportseo, arroba baptiandres, arroba calo, con dobleo guión bajo diez, que es la de mi compañero Daniel González. Y allí ustedes van a poder ganarse los tiquetes gratis para participar en esta carrera tan importante. Solamente son para diez personas, las diez primeras que nos escriban a nuestras redes sociales se ganarán estos tiquetes completamente gratis. Los dejo un momentico chiquitico y regreso con la mejor parte de LP Crónicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!